Niño Manuelito, ¿qué quieres comer? Niño Manuelito, ¿qué quieres comer? Torrejitas fritas envueltas en miel Torrejitas fritas envueltas en miel Mi canchita te la traigo, molidita te la traigo Aquí te traigo el buen café para María y San José Aquí te traigo el buen café para María y San José Yo como pastor te traigo mis ovejas Yo como pastor te traigo mis ovejas Unas tranquiladas y otras sin orejas Unas tranquiladas y otras sin orejas Mi canchita te la traigo, molidita te la traigo Aquí te traigo el buen café para María y San José Aquí te traigo el buen café para María y San José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!